Es este amor que enciende al corazón Y el mismo amor será mi perdición Fui condenado a quererte sin razón Es un hechizo de muerte y de dolor Y beberás mi sangre y beberás mi amor Nada impedirá que te ame, que seas mía Si corre por mis penas la pasión Somos herederos de sangre El fuerte que brinda Somos herederos de un amor Todo con la palma, 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 palma Es tu belleza la dueña de mi voz La misma estrella que me acorraló Fue mi destino, escrito con pasión Y con suspiros, salvante me impidió Y beberás mi sangre y beberás mi amor ¿Cómo dice? Nada impedirá que te ame, que seas mía Y corre por mis penas la pasión Somos herederos de sangre Somos herederos de sangre De muerte y de vida Somos herederos de un amor Y beberás mi sangre Y beberás mi amor Nada impedirá que te ame, que seas mía Si corre por mis penas la pasión Somos herederos de sangre El fuerte que brinda Somos herederos de un amor Somos herederos de sangre